Los pasaron de la hora 9 Vamos a hablar ahora con el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de 9 Julio Jorge de la Roca y el Subsecretario de Producción Víctor Altare Recientemente en Escobar participaron de una jornada que involucró a todos los municipios y el tema central fue el futuro productivo que yo le sacaría de la Provincia de Buenos Aires si bien es la consigna futuro productivo de 9 de Julio en función de los distintos programas y como se están aplicando y paralelamente a ello lo que se viene bueno, bienvenidos vamos a empezar con Jorge de la Roca pero voy a hacer una consideración previa al tema central se empezó ya a hacer el trabajo de reparación de la fuente un tema emblemático en la Plaza Central Belgrano de 9 de Julio empezaron el sábado de la mañana, obviamente no trabajaron el domingo por la lluvia, pero yo presumo que la gente lo hubiese hecho ¿y por qué cuento esto? porque nosotros ayer cuando informábamos hacíamos mención a que la gente que está trabajando surge en el marco de un diálogo y una preocupación del secretario de gobierno así que bueno, hoy la fuente está empezando a trabajar no tiene fecha de culminación pero da toda la sensación que va a ser pronto que va a ser pronto por el compromiso que las distintas empresas bueno, juliense que asumieron ese compromiso de reparación lo van a hacer bueno, bienvenidos Jorge, ¿alguna consideración tema fuente? buen día, Gustavo buen día a todos los oyentes y televidentes de Cadena 9 la realidad es que sí, fue un anhelo lo de la fuente y te salto un poquitito el tema central que es la reunión que tuvimos junto con Víctor en Escobar con respecto a a desarrollar la producción de la provincia de Buenos Aires el tema de la fuente surge porque en una charla que tuvimos con el intendente Mariano Barroso había un compromiso que como vos sabés y todos los nuevejulientes nuevejulientes estamos comprometidos en arreglar las plazas de 9 de julio y entre las cuales tenemos que embellecer y hermosear y arreglar estaba la Plaza Belgrano por supuesto que parte de la transformación de la modernización del centro de 9 de julio y bueno una de las cuestiones fue que como todos tenemos alguna foto de chicos y en el caso mío de hace muchos años muchos con mi madre en esa plaza y en esa fuente y entonces era era una consigna junto con Mariano de de arreglar esa esa fuente cosa de que es cierto se nos había complicado porque la mano de obra es no es fácil de conseguir y bueno en una charla que tuvimos y como la he contado en otros en otros medios que tuvimos con con este proveedor de la municipalidad es como que nos tomamos un desafío de poder arreglar esa hermosa fuente esa fuente que ya como dijiste vos el sábado empezaron a trabajar a las 8 de la mañana y bueno ya se arenó una parte de los angelitos y bueno ya también se pintó una parte porque eso conlleva de que el arenado se tiene que pintar rápidamente si no se oxida así que bueno estamos muy contentos de que de que tenga la repercusión que tuvo la fuente porque en realidad es muy bella como para dejarla sin funcionar bien bueno ahora si vamos al tema de la producción esto también hacia la producción y conjuntamente con ello a todos los proyectos bueno que dejó este encuentro en Escobar bueno primero nos dejó una muy buena impresión de organización en el marco de la Expo Escobar se llevó un encuentro de los 135 municipios con el ministro Costa a la cabeza de esta reunión en la cual bueno se dieron todos los planteamientos que la provincia y la nación también porque había gente de nación en la reunión pretende llevar a cabo y contarnos un poco lo que nosotros ya teníamos en mente que es lo que la página nos cuenta diariamente la página de la provincia nos cuenta diariamente en el tema bancos ARBA y líneas de crédito que está muy difícil y que las intenciones son buenas pero está muy difícil para el emprendedor para las empresas para las pymes y bueno esto fue un impulso que Víctor te lo va a contar en detalle con diferentes programas sobre todo siete programas que destacó diferentes personalidades del gobierno provincial pero en realidad de muy difícil de complementar pero bueno estamos en poder apoyar cada uno de los programas que se llevan a cabo en bien de la provincia de Buenos Aires bien Víctor bienvenido un gusto y esos programas hacia qué hacia qué público o hacia qué personas o empresas están dirigidos que tal Gustavo buenos días mirá si como decía Jorge participamos el viernes de este encuentro de secretario de producción de la provincia de Buenos Aires y en realidad lo que marcaban y ya veníamos trabajando son distintos programas que tiene en este caso el ministerio de ciencia y producción de la provincia de Buenos Aires que están directamente relacionados con un programa que es la provincia en marcha dentro de lo que es el marco de la reactivación productiva que están proponiendo y esto viene a través de distintos de distintas entidades ya sea del Ministerio de Desarrollo Agrario de Provincia del Ministerio de Producción a través de Banco Provincia obviamente y están todos dirigidos hacia el sector digamos socioproductivo por llamarlo de alguna manera para poder de esa manera resolver todo lo que es materia de producción hay una línea de créditos para pymes línea de créditos para el sector agropecuario hay distintos programas que pueden llegar a los emprendedores pero en realidad hay muchas veces que se hace un poco difícil poder acceder a eso principalmente por ciertos requisitos por ciertos temas de tasa de interés que a veces para algún sector se hace un poco más complejo poder acceder particularmente nos interesa mucho poder llegar a fomentar estas cuestiones pero bueno como te decía es un trabajo diario es un trabajo cotidiano que nosotros venimos haciendo y que esto pueda de alguna manera llegar al territorio que es donde realmente la reactivación tiene que darse recientemente has visitado emprendedores en Ludiñá en Quiroga en Morea eso nace por iniciativas de la cartera no de juliense exclusivamente o también en el marco de estos programas que vienen de la provincia esa es una pregunta y la otra en qué aspecto está el emprendimiento en La Niña sobre el Miel si es de estos proyectos o todo viene desde el municipio bueno si Gustavo nosotros venimos haciendo un trabajo durante todo este tiempo de llegar a las localidades de poder llegar a lo que es la reactivación en los pueblos principalmente de llegar nosotros venimos impulsando desde la subsecretaría de producción puntualmente esto de acercarnos hasta las localidades de poder llegar a cada uno de los distintos emprendedores que hay y poder acercarle de alguna manera todo nuestro trabajo de gestión para ver en qué podemos ayudarlo hoy estamos visitando y poniendo en marcha algunas actividades puntualmente como estas que nombrás de la localidad de Morea donde estamos nosotros hicimos una gestión para poder a una gente que tiene un proyecto de un centro apícola ponerle a disposición un espacio donde ellos puedan desarrollar su actividad y no nos quedamos solamente con eso sino también la idea es poder seguir acompañándolos en lo que es el desarrollo de su proyecto en el desarrollo del trabajo buscarles líneas de financiamiento lo mismo hicimos en la localidad de Quiroga donde visitamos a unos chicos que tienen una historia muy linda de conocer que es un emprendimiento de chacinados y eso eso hace también de que nosotros nos propongamos esto de poder acercarle al financiamiento hicimos gestión en provincia hicimos gestión en nación vemos la posibilidad de nosotros mismos a través de algún microemprendimiento que otorgamos desde el municipio de poder acercarle alguna línea de financiamiento que es justamente lo que hace falta en estos casos para que realmente se desarrolle la producción a veces que con el trabajo genuino con la producción y con los ingresos que pueden llegar a tener se hace muy difícil poder crecer entonces es donde hace falta el financiamiento para que esto ocurra y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar puntualmente con el desarrollo también de la planta de fraccionamiento de miel de la niña hace un tiempito atrás tuvimos la oportunidad de entregarle cuando fue la visita de Javier Dorrig el ministro de desarrollo agrario que estuvo acá el 9 de julio le comentamos esto seguimos haciendo la gestión logramos que el director apícola de la provincia viñera visitara el predio ya a través de un trabajo que hicimos desde el municipio pudimos y estamos realizando obras de infraestructura en esa planta todo con recursos propios y presentamos el proyecto en provincia para ver si de alguna manera podemos acceder o que nos den alguna mano para que eso se termine de concretar ya tenemos un presupuesto armado en cuanto a lo que hay que hacer en obra edilicia para poder mejorar eso eso va a traer beneficio a la localidad de la niña y a la región para lograr una planta de fraccionado de miel digamos que sea habilitada como corresponde para todos los productores locales ¿de qué manera está involucrado el aspecto educativo desde la escuela secundaria de la niña? bueno en realidad es un proyecto que desde hace muchísimos años te diría que más de 15 que ese proyecto nació y se formó en conjunto con la escuela secundaria de la niña entonces nosotros seguimos con esa misma idea de que tanto los chicos de ahí puedan de alguna manera también tener una parte educativa dentro de este proyecto que no sea 100% productivo y que no puedan ingresar las capacitaciones entonces ahora lo que estamos haciendo es tratar de trabajar también en conjunto con la escuela para de alguna manera que ellos se involucren en principio desde el vamos ¿sí? cómo estamos pensando en que puedan participar del diseño del logo de la sala de fraccionamiento que se involucren en cómo es el funcionamiento para poder generar esa ansia de trabajar en la localidad y que realmente eso pueda generar el arraigo en el pueblo y que los chicos queden trabajando ahí es un potencial muy lindo el que tiene este proyecto y en base a eso estamos y ya hemos presentado en provincia en el Ministerio de Desarrollo Agrario el proyecto para lograr avanzar con esto bien bueno nos mencionabas que hay 7 propuestas desde la provincia de Buenos Aires para distintos tipos de sectores y que pueden haber algunas dificultades las dificultades están en función de la tasa del plazo del proyecto a complementar ¿por dónde van esas dificultades? mira en realidad lo que pasa es lo siguiente dentro de todos estos programas que hay dentro de lo que es por ejemplo nosotros venimos estamos si lo quieres saliendo de esta pandemia que nos afectó tanto hay un programa de sostenimiento para distintas actividades que han sido afectadas por la pandemia y hemos presentado hemos hecho con el intendente también una reunión con vecinos en el municipio con sectores que han sido afectados hemos propuesto esto a veces se hace complejo poder acceder por todo lo que es el trámite en sí mismo es difícil poder acceder loguearse en el sistema a que eso sea algo rápido y relativo para que esto llegue y llegue rápido eso es un tema el programa de sostenimiento está nosotros lo hemos difundido estamos ayudando a distintos emprendedores que puedan acceder a realizar los trámites nosotros mismos nos ponemos a veces a poder resolverlo puntualmente con el tema de las tasas a veces para un microemprendedor una tasa del 50% de interés es una tasa bastante compleja para poder resolverlo ahora está el banco provincia proponiendo que fue lo que surgió acá una bonificación de tasa para un proyecto que hay que presentarlo en el ministerio de producción en la provincia previa aprobación de parte del ministerio ese proyecto puede desarrollarse y puede acceder a una bonificación de 15 puntos o en el caso que sea un proyecto liderado por mujeres bonifica 2 puntos más de la tasa y queda en un orden de un 33 un 35% la tasa y eso es un poco más accesible eso es para emprendedores a ver es complejo a veces un emprendedor que pueda acceder a una línea de financiamiento con esos montos pero bueno de todas maneras es lo que hay y es lo que nosotros estamos tratando de desarrollar Jorge esas consideraciones que acaba de comentar Víctor de dificultades de los vecinos para poder expresarlas que se mencionaron en Escobar ¿fueron por parte de la mayoría de los municipios o solamente algunas observaciones como las que ustedes están señalando y a partir de ahí se abrieron los ojos? no en realidad no hubo no hubo opiniones hubo un ida y vuelta con los funcionarios tanto de provincia como de nación si después hubo mesas en las cuales nos reunimos determinada cantidad de municipios a nosotros nos tocó municipios de la zona que la problemática es parecida pero lo que decía Víctor y me quedo en ese punto el emprendedor cualquiera de nosotros que ha sido emprendedor en algo sabe que el financiamiento es fundamental porque uno tiene la idea necesita desarrollarla y el necesitar desarrollarla necesita el apoyo del banco del municipio de alguna cadena que nos permita desarrollar lo que nosotros queremos emprender eso hace que la tasa de hoy por más que la subsidien a un 15% termina siendo muy dificultoso porque emprender algo poner un negocio lograr estabilizarlo y después financiarlo a un 35% o 40% se le hace complicado cualquiera y te lo digo con conocimiento debido a que yo tengo también algunos rendimientos estoy en el ruido entonces lo que digo es la necesidad de la provincia la necesidad de 9 de julio de lograr que cada vez seamos más emprendedores cada vez haya más personas que intenten desarrollarse 9 de julio es una ciudad impresionante en el desarrollo impresionante en los emprendedores y también en las pymes que desarrolla y en las industrias sobre todo metalmecánica pero necesitamos que el gobierno nacional y el gobierno provincial nos apoye en tasas más subsidiadas necesitamos lograr que el desarrollo sea realmente intensivo porque si no termina endeudando a la misma persona que lo solicita por otro lado te quiero contar que estuvimos hablando con el ministro personalmente le entregamos el catálogo que desarrollamos de la ciudad de 9 de julio que es un catálogo que realmente fue un logro de la subsecretaría de producción ir a cada empresa estar con cada uno de los involucrados tener el catálogo y formar el catálogo y lograr llegar a la provincia de Buenos Aires para que se entere la provincia de que nosotros estamos trabajando y que las empresas están desarrollando pero además como siempre apoyando y empujando para que alguna vez en 9 de julio logre tener el financiamiento para un parque industrial que es lo que venimos luchando con todos los sectores pero que no sea un mero una mera noticia y que realmente sea un logro y que 9 de julio tenga en la ruta 5 o en la ruta 65 el parque industrial que se merece 9 de julio por su desarrollo no, no y además seguramente se va a alcanzar una vez que se solucione el tema del tendido de la red eléctrica que se va a empezar a abrir puertas bueno lo que yo observo de afuera y la gente seguramente también es que el municipio tiene este compromiso como describía Víctor para el sostenimiento y cooperación de las distintas empresas así que estos programas seguramente ustedes los van a poner no solo a disposición sino que conjuntamente con ellos orientarlos a ver cuáles son los lo mejor para cada uno de ellos porque si bien está esta dificultad de tasa bueno alguno puede ser un poco más audaz y decir bueno encaro la iniciativa en función de la propuesta o del emprendimiento y en ese perdón y en ese y en ese y en ese sentido las el el camino es este el de reunirse permanentemente con todos los sectores e interiorizarlos de lo que está vigente en este momento si por supuesto igualmente ahora le voy a dar la palabra a Víctor que tiene algo más que contarte Gustavo pero la idea es que todos los sectores y dejar la política un poquito de lado en este punto y decir bueno señores hagamos productivo nuestra nuestra ciudad hagamos emprendedor a nuestra ciudad logremos que está está visto que juntándonos con las cámaras de comercio con con la industria con nuevos emprendedores las historias las historias son muy buenas en cada esfuerzo que se hace y para contarlas y para desarrollarlas y bueno tenemos una una gran apoyo pudimos lograr una conexión con Fogava que es una garantía de parte de la provincia para los emprendedores para que tengan la posibilidad de solicitar un crédito en la provincia y si no tienen garantía Fogava la puede dar entonces hicimos unas buenas conexiones esperemos que den el resultado que anhelamos bien Víctor si si no también lo que nosotros venimos haciendo ya desde hace un tiempo esta parte en función de esto de tener un parque industrial el 9 de julio que es algo que considero para el desarrollo industrial que tenemos que merecemos hacerlo hay que tener en cuenta que el 9 de julio es una de las principales ciudades en lo que es maquinaria agrícola dentro de la provincia de buenos aires y somos la única que hoy no tenemos parque industrial pero tampoco nos podemos olvidar que es lo que venimos haciendo y trabajando con lo que es la zona industrial del 9 de julio es un sector que venimos trabajando desde hace un tiempo y estamos tratando de regularizar toda esa situación de inscribirlo en la provincia de buenos aires trabajando en conjunto con Eduardo Mari que es el director provincial de parques industriales ya hemos presentado el proyecto de hecho también hemos dejado ahora cuando pasaba el pasado viernes en esta reunión un nuevo avance que hemos tenido para eso lo que estamos haciendo es inscribir toda esa zona en la provincia de buenos aires y que eso nos permita una vez que esto esté resuelto poder tener acceso a un financiamiento que la provincia otorga para poder realizar obras de infraestructura en esa zona que mejore la calidad la calidad de trabajo en cuanto a energía en cuanto a asfalto e iluminación para todas las empresas que ya desde hace mucho tiempo están instaladas en ese sector y que también hay que darle valor a eso y poder hacerlo dentro con esa misma intensidad y con esas mismas ganas en las que nosotros nos acercamos a cada uno de los emprendedores y unidades productivas de 9 de julio para poder acercarle todo nuestro trabajo toda nuestra gestión en cuanto a las posibilidades de crecimiento considero particularmente y lo hemos hablado con Jorge y con toda la gestión de que hoy algo que debería pasar y que nos tiene que ocurrir es esto de que poder ponerse a trabajar en conjunto poder poner a 9 de julio en marcha en cuestión de producción es algo que lo venimos haciendo poder acercar todos los programas que estén disponibles tanto ya sea para una financiación como para una inserción laboral como poner a disposición toda la oficina de empleo que la tenemos también a cargo para que la oficina de empleo sea un elabón estratégico de las industrias y podamos conseguir de esa manera generar empleo genuino que es lo que tanto hoy necesitamos y que la gente pueda desarrollarse en base al trabajo eso es lo que lo que estamos tratando de hacer que fomentar este tipo de cosas sea algo que genere empleo genuino y que la gente pueda realmente conseguir un puesto de trabajo y de esa manera poder desarrollarse bien Jorge, Víctor queremos agradecerle el gesto de estar hoy en Despertate contando todas estas iniciativas que hacen al presente y futuro de los novedudenses muy gentiles muy amables muchas gracias muchas gracias gracias gracias